Corazón Serrano Otra mentirita por allá hizo buscar lo que en mi corazón faltó Y todavía no lo puedes entender, no eras un santo como me hiciste creer Yo soy la mala que rompió tu corazón, si no lo entiendes ahí te va la explicación Una mentira mató mi alegría, con dos mentiras se fue mi ilusión Con dos mentiras se ahogó la esperanza, cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría, con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se ahogó la esperanza, cuatro mentiras mataron mi amor Enamórate de mi cumbia Te puedo decir, se ha decidido marcharte, ¿qué puedo hacer si ya no me amas? No puedo retenerte Si se acabó lo que un día sentiste por mí, me quedaré con el recuerdo que un día me amaste Y si algún día en la vida no te va muy bien, me gustan poder tú desenvolver Si te sientes sola búscame, si tienes ganas de llorar también Seré pañuelos de tus lágrimas Si una pena hay en tu corazón, tal vez sufriste una decepción No dudes en volver, que siempre te amaré Corazón serrano Corazón serrano Cómo se olvida un amor, cómo se olvida Después de haberlo amado como yo Le entregué mi corazón hasta mi vida Y mi última caricia se llevó Yo no sé Pasar las noches sin su piel Cuéntenme Sé que yo quiero saber Cómo se olvida un amor, cómo se olvida Por favor, lo quiero yo aprender Quién me lo sabe decir, quién me lo sabe decir, quién me lo olvida Olvidar es fácil para quién Corazón serrano Corazón serrano Cómo se olvida un amor, cómo se olvida Después de haberlo amado como yo Le entregué mi corazón hasta mi vida Y mi última caricia Y mi última caricia se llevó Yo no sé Pasar las noches sin su piel Cuéntenme 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 Que vive el amor y la alegría de vivir Sociedad privada Gracias cariño por haberme amado Por los buenos tiempos que pasé contigo Gracias mi vida pero antes de irte Dale un beso y vete sin mirar atrás Si te vas que haré no puedo retenerte Si tu ya no me amas Si te vas que haré me estas partiendo el alma Pero vete ya, solo vete ya Música Ahora que me dices que te marchas y que te vas de mi lado Por favor perdóname Voy a extrañar los momentos más me lince de vida en eternamente en ese enamorado corazón Nunca pensé En decirte que te marchas has creado un gran vacío en ese enamorado corazón Pero yo sé que hay que estarte llanto y que nadie va a esperarte así como te quise yo Te extrañaré Te extrañaré Yo te juro mejor que te extrañaré Cada segundo de mi vida Cada segundo de mi vida te extrañaré En su trampa de amor En su trampa de amor La mentira es su veneno En su trampa de amor En su trampa de amor Quise escapar de su trampa de amor Y no pude Tus huellas Me toque mi cuerpo en aquellas noches de amor Me tortura pensar que seré siempre su esclavo de amor No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia Me mata la soledad Me hace falta tu presencia Para amarte y sentirme feliz Mis días se tornen grises La noche me hace llorar Mi almohada está mojada Él sabe mis penas Dile a tu corazoncito Que tenga piedad de mí Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Y no dejes que de a poquitos No pides que deje de amarte, si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así, diciendo que me querías? ¿Por qué juegas así, con mi sincero amor, dejas el hijo a mi enamorada de tu corazón? No pides que deje de amarte, si sabes que estoy loco por ti No pides que deje de amarte, si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así, diciendo que me querías? ¿Por qué juegas así, con mi sincero amor, dejas el hijo a mi enamorada de tu corazón? ¿Por qué juegas así, con mi sincero amor, dejas el hijo a mi enamorada de tu corazón? Luna, dile a mi amor que yo lo espero esta noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor, que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Y batízate con amor Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, porque entonces me diste Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Somos los auténticos Somos los auténticos La sociedad Y una pena muy grande en mi corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches en mi corazón Y que todas las noches tu amor te dio Y que todas las noches tu amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón En mi corazón Y una pena muy grande en mi corazón Y una pena muy grande en mi corazón Oye chiquillo, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño de noche y de día, pienso en ti Hay muchachito que me habrás hecho No sé qué me pasa, estoy loca por mí Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me dicen que eres hechicero Hechicero, hechicero Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Te cuenta que eres hechicero Hechicero, hechicero Hechicero, hechicero Para conquistar tu corazón Llevo en mi pecho Triste fracaso Triste fracaso Llevo en mi alma Tristeza, mi dolor Tú juraste amarme eternamente Yo te di Como mi amor En cambio tú Me pagaste con mentiras Que dolor Llevo en mi corazón Al saber Al saber Que fui engañado Y pensar Que te entregué mi corazón Me pagaste con mentiras Oye, mami Llevo en mi pecho Triste fracaso Llevo en mi alma Tristeza, mi dolor Tú juraste Amarme eternamente Yo te di Todo mi amor En cambio tú Me pagaste con mentiras Que dolor Llevo en mi corazón Llevo en mi corazón Escucha, mi amor Escucha mi lamento Escucha tú Mi voz Y dime lo que siente Tu amante corazón Escucha mi lamento Escucha tú Mi voz Y dime lo que siente Tu amante corazón Siéntete Tal vez Por mí Un gran cariño Tú es solo Me miras Como un niño Olvida Eso Vida Mía Yo te quiero Cada día Cada día Más y más Olvida Eso Vida Mía Yo te quiero Cada día Cada día Más y más Olvida Eso Vida Mía Yo te quiero Cada día Cada día Más y más Olvida Eso Vida Mía Yo te quiero Cada día Cada día Más y más Música Ahora soy como un ave, que triste buscas un nido Ahora soy como un ave, que triste buscas un nido Que triste busco mi nido y sin poderlo encontrar Que triste busco mi nido y sin poderlo encontrar Y le pregunto al destino, que paso con mi camino Y le pregunto al destino, que paso con mi camino Que paso con mi camino Que un día me marché, dejando a mi esposa herido Y a mis hijos sin amor Y ahora sé que el mundo gira Ya está a la vuelta, yo me perdí Y ahora sé que el mundo gira Ya está a la vuelta, yo me perdí Música Viento, vuelve a ser como ayer Viento, vuelve a ser como ayer Como aquellos días, en que yo vivía Junto a mi bohío, en la madre mía Como aquel entonces, tan solo era un niño Y en esa pobreza, que feliz yo era Viento de ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida Y en la ser para mi historia Válvula, válvula, válvula Válvula, válvula, válvula Válvula, válvula Venimos avanzando Para conquistar tu corazón La sociedad Y válvula No hay más Tú decías que me querías Y sin embargo, nunca me amaste Tú decías que me querías Y sin embargo, nunca me quisiste Ahora andaras sufriendo Y ahora andaras llorando Por traicionera Solita de a pequerar Ahora andaras sufriendo Y ahora andaras llorando Por traicionera Solita de a pequerar Decías que me querías Tú decías que me amabas Todo era mentira Tu amigas Te batizas Bebí la miel de tus labios Sentí el calor de tu cuerpo Sentí la dicha infinidad En el sabor de tus besos Pero tu amor, tu corazón No está aquí, está lejos Pero tu amor, tu corazón No está aquí, está lejos Aunque estés a mi lado Vivirás en mi recuerdo Aunque no estés para amargo Vivirás en mi recuerdo Pero tu amor, tu corazón No está aquí, está lejos Pero tu amor, tu corazón No está aquí, está lejos Corazón Cerrado ¡Gracias! 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 Somos los auténticos La sociedad privada Para todo el Perú Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que coqueta eres Que cambiante eres Luciérnaga Me iluminas, me opacas Me das vida y me matas Ya no me quieres Ya no me quieres Te has acostumbrado a tu luz Y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz Y mi reino de paz Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que coqueta eres Que cambiante eres Luciérnaga Me iluminas, me opacas Me das vida y me matas Ya no me quieres Ya no me quieres Que has acostumbrado Que has acostumbrado a tu luz Y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz Y mi reino de paz Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres Me has acostumbrado a tu luz Y a tu oscuridad Y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz Y mi reino de paz Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres Cuando tú... Cuando tú... ... Musical